¡Suscríbete! Lo cual el objetivo es que los sabios tengan que aguantar el máximo posible y hacerme bajar las unidades a la mitad para poder puntuar. Si llegan a mil puntos, ellos se llevan la victoria y yo me voy a casa pues pues nada, ¿vale? No cuentes con ello. Y no cuentes con ello. Vamos a presentar ahora la lista de ejércitos. Muy buenas, pues yo voy a luchar con lagartos y os voy a presentar mi escueto ejército. A ver si intentamos aguantar las acometidas de la caballetería bretoniana. Empezaremos por una unidad de 14 saurios en la que incluye una escamadura como general del ejército, aquí con su casquito, ¿vale? Este está franqueado por una unidad de eslizones hostigadores armados con arma de mano escudo y jabalinas. Bueno, no lo he dicho, pero la primera de las unidades de saurios vienen con arma de mano, escudo y lanzas. Más allá tenemos un par de chamanes eslizones de nivel 1, aquí bien escondidos entre todo el pollo de lagartijas. Este es uno. Y el otro lo tenemos aquí, arre escondido. El plumas, precioso, me encanta, que diseño. Detrás de este tenemos otra unidad de hostigadores eslizón, también armado con jabalina, arma de mano y escudo. Estos son estos de aquí, vale, ok. Y otra bonita unidad de 15 saurios, estos con grupo de mando. La primera también incluye el grupo de mando, no lo he dicho, pero vaya, más allá de eso no vamos mucho más allá, ¿vale? Y como punto, nota de color, por así llamarlo, la primera vez que vamos a jugar una salamandra, recién adquirida, recién pintada, gracias. Por MOA, ¿no? Veremos si surge el efecto deseado. A partir de aquí, turno bretoniano. Bueno, vamos por la lista bretoniana. Aquí tenemos 10 escuideros que actuarán como exploradores, ¿vale? Preciosos estos dos últimos sin pintar la bomba, me encantan. Bueno, es lo que van con una armadura ligera, ¿vale? Tenemos el general montado en un Pegaso, una doncella de nivel 2 que llevará el saber de las bestias, una unidad de caballeros del reino, con grupo de mando completo, portastandarte, músico y oficial, lanceros hombres de armas, también con el grupo de mando completo, esta es otra unidad de caballeros noveles, llevan un héroe, y estos son 20 alabarderos con 4 infiltrados altos elfos que se han colado... Aquí están, aquí están, bandidos, no debéis estar aquí. En el barrio élfico, ¿vale? En el barrio élfico de Bretonnia. Vale, y en el otro flanco, empezaremos por aquí, estos, bueno, son las miniaturas de caballeros del Grial, pero son caballeros andantes, ¿vale? Caballeros andantes, tenemos 10 plebeyos, arqueros plebeyos, una unidad de 6 noveles, con grupo de mando completo, este también lo lleva, ¿vale? El de caballeros andantes. No olvidemos el detalle, caballero, en montadientes, en montadientes. Más 3 a la fuerza. Y 10 arqueros plebeyos, la doncella con el saber de la vida, de nivel 1, y una unidad de hombres de armas con arma de mano, escudo y armadura ligera. Esta es la lista bretoniana. Y nada, el turno 1, empiezan los defensores, en este caso los hombres lagarto, y... ¡A la tarde! El primer turno, movimientos que no tengo muy claros, pero creo que, más o menos, no sé lo que voy a hacer. Vamos a reorganizar dos tropas, teniendo en cuenta que vienen lado y lado, ¿vale? Esta unidad de saurios reorganizará y se dará la vuelta al 100% para encarar hacia el otro lado, igual que la de salizones. Más allá de eso, efectuaremos un pequeño movimiento de unos 10 centímetros, así, con la salamandra, hacia aquí. ¿Vale? Puede mover y disparar, ¿eh? Puede mover y disparar, ¿eh? Puede mover y disparar, efectivamente. Aunque en este turno va a estar complicado ya que alcance 38, pero bueno, cuanto menos nos acercamos un poquito. Y más allá de eso, lo dicho, vamos a darle la vuelta a ambas unidades, encarándose hacia el otro lado. Y no vamos a gestionarlo de otra manera que esta. Bien, efectuados movimientos, cada cual mira hacia donde le toca. Salamandra se ha movido un poquito. Disparos, obviamente, no hay. Estamos todos demasiado lejos. Pasaremos a la fase de magia. Bueno, como hemos comentado antes, tenemos un par de chamanes de nivel 1. Este señor de aquí está con la Tormenta de Cronos, que nos ha salido en la tirada de dados. La Tormenta de Cronos es en un área de 30 centímetros del propio chaman. Todas las unidades que tenga visibles dentro de esa área reciben un impacto, un de 6 impactos de fuerza 4. El otro chaman, enfocado hacia el otro lado, tiene el rayo múltiple, efectivamente, el rayo múltiple. Ambos dos son de nivel, ahí son de dificultad 7. El rayo múltiple no es más que un de 6 impactos a una unidad. Fuerza 4, sin necesidad de visión, sin alcance, con lo cual, perfecto, buen hechizo. Vale, perfecto, pues procederemos. Entonces, tiraremos el rayo múltiple y lo vamos a tirar hacia nuestros queridos llamados aprecios con arco, que siempre molestan nada más empezar. Vale, lo dicho, iremos enfocados hacia aquí, dificultad 7, tiraremos con 3 de los 4 dados que tenemos para poder tirar. Vale, lo dicho, estábamos con el rayo múltiple, aquí Uriol ha tenido a bien rectificarme. Tira aquí. Con la tirada de dados, puedo tirar con 2 dados. Es hechicero de nivel 1 y puede tirar máximo con 2 dados de energía. Efectivamente, tiramos, dificultad 7. Perfecto. ¡Oh, disfunción mágica! Ahí, vamos a tirar la resolución. Qué tranquilo que estás, eh. Es una buena manera de empezar. Vamos a ver. Un 8. Un 8, pues lo mismo. Un enorme vórtice absorbe toda la energía mágica. Todos los dados de energía del jugador desaparecen y la fase de magia termina. O sea que... Ni tan mal. Turno... Turno 1 la carta. Turno 1 la carta súper provechoso. Terminado. Turno 2. Venga. Bien, pues turno 1 bretoniano. Me toca... Bueno, declaraciones de cargas no va a haber porque no llegamos. Vamos a mover todo el ejército hacia delante. ¿Vale? Vale, pues caballeros del reino. Vamos a mover 30 centímetros el movimiento de marcha. Hasta aquí. Vale. Estos hombres de armas haremos también movimiento de marcha a 20 centímetros. Eh... Caballeros del reino los movemos a 30 también. Vale. Esas plantillas ahí que necesitamos. Sí. Sí. Sí, porque vas de... En contra delante es un poquito. Vale. Y estos alabarderos también. 20 centímetros en el movimiento de marcha hacia atrás. Vale. Esta la moveremos por detrás. Aquí. De momento. Qué bonita. Sí. Preciosa. Jajaja. Jajaja. Vale. Caballeros andantes. Los moviremos a 20. 20 hacia adelante. Por cierto, tengo la... Antes de empezar la batalla he hecho la bendición de la dama del lago. ¿Vale? O sea... Tienen... Todos los caballeros tienen una tira de salvación especial de 6 o más y de 5 más con ataques de fuerza superior a 5. ¿Vale? Chetaos. Bretonianos chetaos. Esto es increíble. Vamos a mover los A26 los noveles. Hacia adelante. Te veo... Te veo... Un tanto titubeante. Te veo un poco... Hasta incluso un poco cobarde. ¿Eh? ¿Qué te pasa? No, no, no. ¿Dónde vas? Quiero cargar a la... Jajaja. Vale. 20. El movimiento de marcha hacia adelante. Seguido de la hechicera. ¿Vale? Vale. Pues... El movimiento... Ya lo tendríamos. Vamos a avanzar toda la huesta hacia adelante. Bueno. Vamos a mover este aquí. Shot. Volando. Volando voy. Ahí. ¿Vale? Volado. Perfecto. Vale. Disparo. Ah, no. Magia. 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 Sí. Eh... Vamos a la fase de magia. Vamos con la damisela con el saber de las bestias. Vamos a tirar el hechizo de los cuervos a la salamanta. Tiene una distancia de 60 centímetros y si lo hago serían dos de seis impactos de fuerza tres. Bien. ¿Vale? Correcto. Tiene dificultad... hemos dicho siete. Tiraré con tres dados. Venga. Seis. Como ya. Doce. Eh... Dispasarás. Pergamino de dispersión. Pergamino de dispersión. No me la juego. Acabamos de empezar mi salamandra. ¡Mi salamandra! Vale. Pues el otro hechizo no me llega porque es de... es para regrupar tropas Kevin y la otra damisela está demasiado lejos para tirar el padre de las espinas que pide 30 centímetros. Por tanto, fase de magia finalizada. Muy bien. Chao. Vale, terminada la exitosa fase de magia, vamos al disparo. Mis escuderos dispararán a los hostigadores eslizones por este flanco y en este los arqueros prebellos dispararán a los saurios y estos otros a los otros eslizones. ¿Vale? Muy bien. Vamos a medir que estemos a distancia. Estamos... ¿Vale? Y a 75 estamos a 52. Correcto. Estoy a larga distancia. ¿Vale? Por tanto, tengo menos uno por larga distancia y menos uno por ser hostigadores. ¿Vale? Ea. Vamos a... ¿Cuántos nos voy a 6 para impactar? ¿Vale? Con 10 dados. ¡Toma! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¿Qué más quieres? ¿Un 2 de 10? ¿Vale? ¿Tieniendo a 6 es? ¿Qué más quieres? ¿Fuerta de... ¿Qué? ¿Resistencia de...? ¿Resistencia de 2? ¿De 2? Voy a... 3, ¿no? ¿Fuerta de resistencia de 2? Voy a 3 es. ¿Vale? Pues... Perfecto. 1. Yo salvo a 6 es porque van con arma de mano y escudo. Inmenso. Un 4. Ahí estamos. Uno menos. Vamos a una baja. Esta fuera. Vale. Pues vamos a lo duro. Estos a los... A los... A los dinosaurios. Muy bien. Estaremos a larga distancia. Descarado. Descarado. Vale. Eh... Voy con 5, ¿vale? Vale. Pues... Vamos a 5 es para impactar. 1. Fantástico. Muy bien. Y... Difícil este. Un 6. ¡Venga! Toma! ¿De qué vas? Bueno. Yo... Ah... Tengo... Escamosa y... Escudo. Pasa que... Ah... Hemos pagado unos bonitos 35 puntos para tener el desobe de Quetzal... No, mentira. 15. Y... Aumentar en más 1 el... El... La tirada de salvación por piel escamosa. Con lo cual serían 5 más el escudo 4. Veamos. Perfecto. Un precioso 1. 1. Sí señor. Gran éxito. Perfecto. Puntos bien gastados. Vale. Seguimos. Ahora... Vamos con los otros... Que también estamos... Llegamos... Largas. Eh... Igual que los otros. Iremos los 6 para impactar. 1. Y a 3 es para herir. Vale. Perfecto. Pues veamos con ese 6 poderoso. Pues nada. Otro menos. Pues... Ya está. Pase de disparo... Perfecto. Terminada. No hay pase de combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que? Turno 2 ¿no? Terminaría el turno no bretoniano y nos vamos. Menos mal. Aún lo hemos salvado. Pues empezamos con el turno dosaurio. Eh... Declaraciones de carga no va a haber. Porque... Si llego... Creo que está muy justo y me lo voy a jugar. Así que... Efectuaremos un par de movimientos estratégicos. Los picadores Rizón. Vamos a hacer una pequeña pantalla. Bueno, tengo un movimiento de sobras. Para... Hacer una pequeña pantalla. Frente... ¡Que cobardes! Queridos y amados caballeros. Haremos... Haremos lo propio. Con la otra unidad. Porque yo se como va esto de las cargas retonianas. Hemos sufrido ya nuestras carnes varias veces. Me gusta de más... Tener una pequeña... Traba. Por pequeña que sea. ¿Vale? Más allá de eso... Más allá de eso... Creo que me la jugaré... No. No me la voy a jugar. ¿No? No. No lo jugaremos. De momento dejaremos el movimiento tal cual está. ¿Vale? Y a partir de aquí... Nos iremos... Hacia... Fase de magia. Perfecto. Pues... En nuestra fase de magia... Eh... Lo volveremos a intentar. Ese rayo múltiple... ¿Vale? Hacia... Hacia los arqueros... Plebellos. ¿Vale? Y veamos si somos capaces de no disfuncionar al infarto. Vaya... No disfuncionaremos pero con mi miserable 4... En dificultad 7, ¿eh? No llegamos. ¿Vale? ¿Vale? No se tira. No sabe. Hola, ¿qué tal? ¡Tut! Supuestamente somos buenos en magia. En fin... Vamos a dejarlo ahí. ¡Perfecto! Vamos con nuestra fase de disparo. Vamos a ver si somos capaces de hacer alguna baja. No confío mucho en ello pero... Cuanto menos lo intentaremos. ¡Vale, venga! Dispararemos... Con nuestros amigos... Eslizones... Hacia... La caballería bretoniana. ¡Ah! Lo que no tengo conclusión. ¡No! ¡No llegan! ¡Fail! ¡Fail total! Bueno, recordamos que tenemos cabalinas en mano. Llegan a 20 centímetros con lo cual... ¡Ah! ¡Error! ¡Perfecto! Pasamos de estos. Vamos hacia nosotros. Tampoco podrán. Pero la salamandra sí que va a poder disparar. Soltaremos un buen escupitajo de veneno. A ver si somos capaces de bajar. ¿A quién disparas? A los cabellos del reino. Sí. A 38. Vamos. ¡Corados! Vale. Perfecto. Pues entonces... Tiraremos. ¡Uff! ¡Genial! Pues ahí vamos a escupir con nuestra... A escupir con nuestra salamandra. El primer escupitajo que voy a realizar. Vale. Vale. Esto se trata de tirar... Eh... Eh... En cuanto... Veamos el resultado. Pues según el resultado es una cantidad de impactos mayor o menor. ¿Vale? Venga. Dos, cuatro, seis, ocho y diez. Venga. Perfecto. Pues esos cuatro... Vamos a ver si salen. ¡Bien! ¡Solo dos! ¡No puede ser! ¡Qué mierda! ¡Mirda tirada! ¡Esto no puede ser! Vale. ¡Venga! Tirada. ¡Tenemos! Buenas tanos. ¡Fuerza 3 efectivamente! Ahora tiro a salvar. Claro. ¡Chami! Sí. Tiramos para salvar. Vale. Tienen tirada de salvación de dos o más. Como me resta uno, pues vamos a tres. ¡Oh! ¡Perfecto! Hay uno que muere. Bueno, tengo una tirada de salvación especial de la dama, que es de seis o más especial. ¡Eres odioso! Vamos a ver si sale. ¡Eres odioso! ¡No me lo puedo creer! ¡Es el tío con más suerte del planeta! ¡Jodidos caballeros! ¡Aaah! ¡Te odio! Vale. Perfecto. Vale. Pues después de nuestro gran fiasco con la salamandra, lástima de esos diez impactos, finalizamos turno dos, lagarto. Veamos qué tal se te da. Turno tres. Hay turno dos, bretoniano. Vamos allá. Vale. Turno dos, bretoniano. No hay unidades que huyan. Vamos a hacer las declaraciones de cargas. Los cabellos noveles cargarán a la unidad de hostigadores de silizones. Los cabellos andantes cargarán a la de saurios. Por aquí. Carga frontal, por un pelo, pero carga frontal. Carga frontal, sí. El general intentaremos cargarnos al chamán de silizón. Estos los mantendremos. Y estos cabellos del reino cargarán a la otra unidad de... desligadores. Muy bien. Vale. Pues reacciones a la carga. Aguantar y disparar, evidentemente. Bueno, pero no. Revolver. Revolver. Vale. Movimiento de indicadores. Movimiento de indicadores. Vale. Pues... Dos, cuatro, seis. Vale. Vale. Pues... Vale. Pues vamos a resolver el aguantar y disparar de estos hostigadores con los cabellos de noveles. Vale. Y dispararán jabalina. Nueve jabalinas. Nueve jabalinas. Nueve jabalinas. Ataques envenenados. Sí. Para impactar. A seis o más. Impacto automático. Venga, tira. Sí, pero yo tengo una chea de... Hay un HP de tres. Vas a cincos porque eres objetivo de carga. Vale. Muy bien. Pues vamos allá. Bueno. Tenemos un solo seis. Con lo cual herida directa. Salvas. Vale. Pues salvo a dos o más. Un dos. Ya está. Salvado. O sea, estos cargarían. Bien. Correcto. Como son hostigadores, pues se adaptan a la formación, al combate. Chao. 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 Vale. Estos cargarían aquí. Vamos con la propia reacción en el otro lado. Venga. Pues igual. Impactamos a cincos. Otros nueve. Bueno, hostia. Ya tenemos otro color. Dos heridas directas. Y hay dos cuatros. Pues dos. Pues salvo a dos o más. Y salvadas. Perfecto. Nada. Al ataque. Al ataque. Al ataque. Al ataque. Al ataque. Al ataque. Oiga. Oiga. Ahí va. Bien. Más. Más cosas. Más cosas. Vale. Pues estos que cargarían aquí. Estos son los caballeros andantes Vale, ahí tenemos las cargas Y el general Que va volando y ¡pam! Al chamán Pues ahora haremos el resto de movimientos Vamos a lanzar estos caballeros del reino 20 centímetros hacia delante Esto se aguanta por el canto de un duro Vale ¡Qué viejo eres! El canto de un duro, dice ¡El canto de un duro! Vale, la hechicera Haremos un movimiento de marcha De 40 hacia aquí Estos hombres de armas Haremos 10 hacia delante Que se me desorganiza el tema Vale Con los alabarderos iremos a un movimiento de marcha Iremos a por la salamandra O la salamandra irá a por mí ¡Vente, vente! ¡Vente! Y lo hablamos Vale Los exploradores daremos también Movimiento de marcha por aquí Exploradores Exploradores Decirle eso Exploradores ¿Vale? Exploradores A mí con exploradores Y estos hombres de armas Pues también iremos A movimiento de marcha hacia delante 40 centímetros Y le seguiremos ¿Cómo 40 centímetros? Ay, perdona 20 A mí no me dime ¿Has movido 40, no? Sí, sí, sí Con todo tu morro Has movido 40 ¿De dónde vas? No, no, no No puede ser Has movido 20 Bueno, 40 no Estaría aquí Vale, 20 Pues con esto el movimiento estaría hecho Nos vamos a la fase de magia Yuu, magia, magia Ya, por favor Vale, pues Fase de magia Con la damisela de nivel 2 Que es el que tiene el de las bestias Le intentaremos tirar a los saurios Como antes No, antes lo había hecho a la salamandra El padre de las espinas De dificultad 7 ¿Vale? Tiro con 3 dados Bien Dispersaremos 12 12 dados 12 dados Vamos a ver si dispersamos Vaya Un bonito 6 Perfecto No se dispersa Surge efecto ¿Vale? Causan 2 de 6 impactos de fuerza 3 Vale Un segundo Como proyectil mágico que es ¿Vale? Después del bonito impacto De nuestro proyectil mágico El general de nuestro ejército Bien equipado con el escudo del estanque cristalino Y esta mierda que hace Ya venas Es un escudo precioso No lo he jugado nunca También es la primera vez que lo juego Y tiene su rollo Digo, este escudo Da una tirada de salvación por armadura De 6 o más Como cualquier escudo Hasta ahí estamos de acuerdo Además cualquier proyectil mágico que impacte en su portador O en la unidad en la que se encuentre Rebota con un resultado de un 4 o más En una tirada de un de 6 Que cabrón ¿Vale? Con lo cual Dice Si rebota Los efectos del proyectil mágico Se resuelven contra Quien lo ha lanzado O contra la unidad en la que se encuentre O sea que me va a rebotar Me va a rebotar El padre de las espinas De la hechicera ¿No? Veremos Este es Vale ¿Qué es? Con un resultado de Resultado de un 4 o más En un de 6 Veamos Vaya, vaya Ya habíamos dicho que eran 2 de 6 2 de 6 impactos ¿De fuerza qué? De fuerza 3 Va, tira Bueno, vamos a ver 2 de 6 impactos de fuerza 3 ¡No, no! ¡Qué bonito! Bien, perfecto 8 impactos Fuerza 3 Resuelve Joder Amigo Con 4 impactos Solamente tengo la tirada salvación especial de la dama He de sacar 8 6 Bien, perfecto Vamos ahí 8 6 Vamos, valiente Vaya Qué curioso Adiós Muerte Si será doncella nivel 2 Vamos a tomar por... Usted, cuidado Tranqui, tranqui Bueno Pues nada Hasta aquí La intervención De la doncella Vaya fail Putos ancestrales Con sus chorradas De... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pensabas? ¿Que ibas a jugar tú solo Con tus dotes Y tus bendiciones Y tus movidas? No, hombre, no Pirulas tenemos todos Vale Vamos allá Magia Colminada No llego A hacer nada Con la otra doncella Porque Tiene un alcance de 30 centímetros Y no creo que llegue ¿Vale? Con lo cual Nos vamos a ir al... A la fase de... Disparo ¿No? ¿Vale? ¿Qué? Está como ahí, ahí ¿No? La fase de disparo Dispararé a los saurios Dispararás a los saurios Dispararás a los saurios Perfecto Con esta de aquí Porque es lo único que llego Lo demás... ¿Llegamos? Lo demás no lo sé Vamos a ver 75 centímetros Paso a sobrado Sí Paso a sobrado ¿Vale? Bien, perfecto Pues alargas Es un poco difícil Bueno, ahí estamos ¿No? Vale, agarras Vamos a 5 o más A impactar ¿Vale? 5 Impactamos con 1 Fuerza a 3 Resistencia a 4 A 5 Herimos Nada Perfecto Pues aquí termina la fase de magia De disparo De disparo Estás traumatizado ¿Vos lo he disparado con los hostigadores? Has marchado con los hostigadores, amigo mío He marchado, es verdad Ah Correcto Bien observado Vale Se termina la fase de disparo Y nos vamos al cuerpo a cuerpo Vamos a resolver las hostias A ver qué tal Ahí yo vamos Vamos a resolver Los cajeros noveles Contra los hostigadores de slifones Tienen habilidad de armas de 3 contra 2 Nos vamos a 2 o más para impactar ¿Vale? Lo haremos aquí ¡Piu! Venga Tienen 4 ahí 4 Tienen el estandarte de los cajeros noveles Que le suma más 1 a la fuerza en la primera carga Perfecto Estupendo Es genial Y van con lanza de cavería Van con más 3 Ah, muy bien Tienen una fuerza de 7 entonces 6 Ah Con fuerza de 3 Precioso Sí, fuerza de 3 Me encanta Precioso Pues fuerza de 6 Resistencia de... 2 2 o más Son eslizones, tío 2 o más Vale Muy bien Muy bien Pues 4 Y 4 que mueren Estupendo Y 4 que se retiran Y ahora ataco con los caballos Ah, calla, es verdad Con los caballos también, eh 6 caballos Es genial Pantá Se fue el dado Y ahora ataco con los caballos Y ya lo agarré 5 caballos Vale H3, H2 A 3 o más Van 3 Van 3 Y fuerza de 3 Resistencia de 2 A 3 o más Para herir Nada Oh, precioso Los caballos no han hecho nada No me lo puedo creer Eh... Perfecto Bueno, pues vamos a intentar responder A... A 4 o más A 4 o más Con uno solo de los eslizones Con uno de los eslizones Chao Vaya, ha quedado ahí A medias Vaya, pues nada Un uno Hostias Hoy tenemos idea de los unos Perfecto Aquí habrá chequeo de pánico ¿Vale? Aquí habrá Mucho chequeo Eh... Claro, yo he hecho 4 Perfecto 4 bajas Tengo El estandarte Y tengo fila ¿Vale? Eso sería un menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Menos 6 ¿Vale? Y si tengo un ligado de lazgo de 5 ¿Tú crees que es necesario tirar? Ah, no, hombre Pero se puede usar el liderazgo del general Que está aquí, hombre Está perfecto La... La... Que no, que no Liderazgo Liderazgo del general Tito Espera, espera Perfecto Pues nada Vamos a intentar sacar una bonita disfunción mágica Con 3 dados Vaya Pues va a ser que no Hemos sacado un bonito 25.000 Listo A correr 5 dados Yo perseguiré Muy bien Pues nos vamos 9, 10 17 centímetros A ver que tiramos Me da que... Estamos listos Sí Vaya 12 18 22 22 3 25 25 Perfecto 25 por el 4 de la 1 ¡Eh! Ding 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 Feo, 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 feo Vale Se iría para allá ¿Vale? 25 5 mobles Venga Pues nada Arrasado Piu Vale Mis queridos esizones Guay Estupendo Siguiente Vamos a los caballeros andantes Bien También Son 2 3 4 5 Vale Vale El... El... El monte Vale Volvi Vale Vale Pues venga Habilidad de armas De... 4 Contra... Eh... 3 ¿De 3? Sí Pues da 3 o más Para impactar Van 3 Van 3 Van con mandobles Porque le suman más 2 a la cuenta Tienen fuerza de 4 5 6 ¿Cómo que fuerza de 4? Tienen fuerza de 4 Es... Es terrible esto Perfecto Pues nada 6 Resistencia 4 A 2 o más Vaya hombre Qué bonito Todos Vale Con un menos... 3 Yo salvo A... Eh... 3 es Pues a 6 es Estupendo 3 es por todo aquello De... El arma de mano El escudo La tirada de salvación Más 1 No Ah es verdad No Pero no son lanzas Es verdad Tengo lanzas Vale pues no Pues entonces estoy muerto Salvo a 4 es 3 menos 3 menos Sí 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 Tres bajas Perfecto Ya tenemos 3 menos Muy bien Retaco con los caballetes Cierto la lanza No pienso nunca en ella Fantástico Eh... Supongo que será Es 3 contra 3 Entiendo que es 4 No les habría ya más de 3 del caballo ¿No? 3, 73, 4 Sí Bien Vale A 5 es nada Fantástico Perfecto Pues responderemos Con 8 ataques en total Entre las lanzas Y los ataques de los dos Que quedan en primera fila HA de 3 contra 4 Estamos a 4 ¿No? 4 Perfecto Tira Pero no se van a estar tiradas 3 Con fuerza de 4 Resistencia De 3 A 4 A 4 Estupendo ¿Cuántos? ¿Qué es esto? Nada Dios ¿Qué pasó ahí? Vale Verdu da 2 Gano yo Sí Gano yo el combate He hecho las 3 bajas Tengo un portaestandarte Y una fila Y él me ha hecho Bueno No me ha hecho ninguna baja Pero tiene las 2 filas Y portaestandarte Pierde de 2 Entonces Pues bueno Habrá que chequear Habrá que chequear Tenemos un 8 menos 2 Que serán 6 Con nuestra piel Y con nuestra sangre fría Veamos Menos mal 2, 3 es Justo ¿Y cuándo es de 8? De 8 menos 2, 6 Se quedan Genial Se quedan Genial Que para Fogli que hizo Vale Vamos a resolver De ataque del general Contra el Chaman Nesli Con la violación De ello Bueno Tiene el voto Del Grian Vale Es inmunidad Psicología Y le he puesto La virtud de la justa Que le permite repetir Tiradas para impactar En la En la carga Vale Perfecto Pues venga Tiene 4 ataques Alguien dar más de 6 Contra de 2 Contra 2 Efectivamente Vale Pues vamos a 3 o más Tiramos aquí A 3 o más Para impactar Hostia un borracho Vale Vaya Pero como tenga la virtud De la justa Puedo repetir Estas tiradas Vale No me lo puedo creer Que suerte Vale Pues venga Son Vale Me voy a fuerza Tiene 4 con la lanza Le va a 2 Resistencia de 2 Me juro ¿No? O 3 2 2 2 2 o más Para herir Pues venga Le chupas 3 Muy bien Pues estamos muertos Pues venga Hasta luego ¿Qué tal? Chaban Bueno ya estaba contado Esto A tu más ¿Vale? Se esperaba Lo dejamos ahí Y nos vamos A la unidad torcha Venga ¿Qué tío? Aquí tenemos Un paladín Que va con 3 ataques Serán los azules Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ataques de caballeros ¿Vale? Vale Habría de dar más de 2 ¿No? 2, 2, 2 Vale Todos Todos van a 3 o más ¿Vale? Para impactar Tiraremos aquí Todo va a 3 Bueno Ni da mal Vale Perfecto A ver Este va con fuerza De 4 Bueno Sí Todos tienen de 4 Todos tienen fuerza ¿Te acuerdas? ¿No? ¿El rey también? No Vale Este va con fuerza De 6 Que impactará Herirá a 2 o más Sí Todos a 2 Nosotros a 5 ¿No? Todos a 2 ¿Vale? Perfecto Pues nada Venga 350 bajas ¿Cuántos? 5 5 fuera 5 fuera Caballos Entonces son 3 4 5 6 7 caballos 3 Pues eso es un pirario 3 No es posible A 3 es Caballos Venga Jodidos caballos Oh Sí señor Van a aguantar 4 Me encanta No era 3 o más Lo siento Ya está Perfecto Estupendo Vale Habrá que tirar ¿Con qué? ¿Con otra disfunción? ¿Habrá que sacar? 5 Lo que sea Con 5 Lo que sea Lo que sea más 5 Saca grande Y sobre 5 Ya Que bien Vale El hirrasgo 8 Vale Pues nada Sacamos 6 7 8 9 Perfecto Pues nada A correr ¿De qué es el hirrasgo? 8 8 Pues nada A correr Venga Muy bien Vamos allá Nos vamos un montón Son 6 11 12 14 18 Centímetros Tira ¿Me persigues? ¿Persigues? 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 Sí Venga Vale Voy a iniciar la persecución ¿Cuál era? 17 18 18 Vale 5 Es un montón 12 12 12 16 11 15 15 15 Bueno 29 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 30 29 29 30 29 30 Do you know Como ves aquí Chape? Venga Ahí lo tenemos Rasaos Arrasous Vale Suponemos que tengan chequeo por unidad compartida y guillanos Vale Y acabamos Somos Vale Pues ya hemos arrasado Y hemos seguido a la persecución Y ya tendrá que tener los chequeos de aquí en el turno de inicio del lagarto Muy bien, pues vamos allá Bueno, pues vamos a empezar el turno 3 Turno 3 de lagartos Maravillosos chequeos de pánico Empezaremos por el de la unidad de saurios Con un liderazgo de 8 Superado No problemas Seguimos con la salamandra Mismo liderazgo Superadísimo Vamos allá Pues venga, declaraciones Declaraciones de carga y demás historias Mira Declaraciones de carga Lo único que es así más o menos viable Será cargar con esta unidad de saurios Junto con general A la retaguardia de aquí Y como declaración de carga no habrá ninguna más Mediremos Cargamos a 20 centímetros Estamos a 12 centímetros Y ponemos un pequeño pivote De unos 4 como mucho Perdón Voy de aquí 4 Perfecto Y en cuanto llegamos Encaramos ¿Vale? Y esto quedaría De esta manera Esta sería la única carga Que vamos a efectuar Perfecto Sí, con eso Lo dejamos Ahora Vale Pues Magia 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 Veamos Bueno Bueno Nos hemos quedado solo con El Saman que tiene El plomas Perdón Que tiene El rayo múltiple Con lo cual Pues insistiremos con él Insistiremos con él Insistiremos con él ¿Hacia dónde? Es una buena pregunta Creo que Iremos a por La caballería de aquí Caballero de noveles Sí Vale Pues nada Sin dificultar 7 Tiraremos con 3 dados 2 2 Ahí con 2 dados Que es de nivel 1 Veremos que ocurren Hombre un 7 Por lo menos conseguimos lanzarlo Vale Pues Y mi rayo de dispersar Esta tiene Bueno La única hechicera que me queda Tiene el báculo del hechicero Que suma más 1 El resultado de dispersar Muy bien Vale Con 2 dados 7 8 Dispersar Perfecto Venga Genial Magia Super Magia Pues una magia Acabada Pues nada Disparos No hay Sí que hay Sí Por supuesto Que hay Ah la salamandra Nuestra bonita salamandra Al ser hostigadora Oh Se da Una voltecita De 360 grados Dado que es hostigadora Insistirá Hacia estos señores Con Un de 6 impactos Primera de tirada Los impactos Sí vale Correcto Vamos a ver Un 3 Un 3 Si no voy mal Son 4 impactos Dejarme que lo confirme Un 3 Son 4 impactos Efectivamente 4 impactos Pues venga Impactos de fuerza 3 Resistencia A 4 Vale Pues a 4 Para impactar 3 impactos Menos 1 A la tirada de salvación Por veneno Eh Voy a 3 o más Caen 2 Tengo la De la dama Especial de 6 ¿De cuánto es? De fuerza 3 ¿No? Sí Vale Es de 6 o más No es posible No es posible La dama La dama La dama está conmigo Sí señor La dama La dama La dama La dama está contenta Tira los dados Vale Pues vamos a resolver El combate El único combate Bueno no El combate Pues vamos El combate Aquí vamos a tener Un pequeño Un pequeño tema Tenemos el general Que atacará Con 4 ataques Tenemos El gran guerrero El dinosaurio Que atacará con 3 Y tenemos 3 saurios más Que atacarán Con 2 ataques Cada uno Vale Atacaremos con bastantes Tenemos Al Eh ¿Atacarás Con las lanzas o? No Con armas de mano Con armas de mano Vale Tienen 2 ataques ¿Vale? Pegarán con el arma Y luego morderán O sea que Bien O sea que serán muchos dados Serán muchos dados Veamos Tenemos Al escamadura Con un HAD 5 Y a los saurios Con un HAD 3 Cuéntame Bueno Pues nada Lo dicho Vale Pues el jefe Te irá a Treses Y los saurios Irán a cuatros Muy bien Dados blancos Para el general Dados azules Para el retaño Ahí No te vayas Treses y cuatros Bueno Treses aquí Y cuatro Y cuatro Los azules Los azules Vaya Podría haber sido un poquito mejor Pero bueno No nos vamos a quejar Entonces Resolvemos fuerzas Fuerza de 5 el general Fuerza de 4 El resto Vale El general va a doces Y el resto va a treses ¿Vale? Blancos a doses Blancos a doces Y el resto a treses Pues ahí lo tienes Vale Vamos allá Tirados de salvación Pues el El jefe vamos a Treses Hay a cuatro Cuatros Perdón ¡Uuua! Pero que son estas tiradas Tienes los dados trucados Hoy ¿Qué te pasa, tío? ¿Y el La otra va? El resto a Treses A treses ¿Vale? Vale Bueno Cae uno En principio Espérate Que va a sacar otro seis La tirada de salvación De especial Y lo veo venir Si está ahí ¡Hombre! Vamos a generar una baja No me lo puedo creer Dios santo ¿Qué ocurre? Venga va La respuesta va a ser salvaje Vamos allá Vale El dado azul Es un caballero que pega al jefe ¿Vale? Que General Que irá a cuatro Y el resto va a treses ¿Vale? Pues venga Veamos Vale Este no ataca Y el resto ataca en todo ¿Vale? Perfecto Vale Van con fuerza de cuatro Resistencia de cuatro A cuatro Pues Con uno Y Tenemos una tirada de tres o más Por el arma de mano El escudo y la Y la Eh Escudo de las ancestrales O alguna historia No Y la Tirada de salvación Por Por Pellejo Que lo hemos pegado Mejorado ¿Vale? Y salvamos con un cinco Perfecto No me lo puedo creer Vale Caballos Ah Claro Los caballos Están ahí Estos son los que matan Estos son los que matan Estos son los que matan Toda la unidad ¿Vale? Venga pues Tres contra tres A cuatros Para impactar Y tres contra cuatro A cincos ¿No? Listo Fuera Yuuu Lo hemos conseguido Venga vamos allá pues Vale Tú tienes Una Una baja Tienes Puerta estandarte Y dos filas ¿Sí? Correcto Cuatro puntos Vale Yo tengo Una fila Porta estandarte Potencia Potencia de unidad Que ya lo hemos calculado Y tengo el estandarte de guerra Que me da más uno el resultado O sea cuatro Empatamos ¿Vale? No me lo puedo creer Hasta por esas se va a librar el tío Si está aquí al lado del borde Está aquí al lado Estaba ya cayéndose No puede ser Vale Pues nada Vamos aquí a iniciativas Que no sé cómo irá Iniciativas Evidentemente La iniciativa es tuya seguro Yo tengo iniciativa de uno Vale Hasta los caballos van a pegar antes Como yo llevo arma a dos manos Pego en segundo lugar ¡Hombre! Muy bien Pero hay que mirarla a los caballos Algo positivo No te puedo creer Hasta el caballo ataca antes que yo Los caballos atacan primero ¡Increíble! Luego los saurios Muy bien Y luego los andantes Claro, pero aquí estás defensando a lanza ¿No? Aquí atacas con poco Aquí, aquí ataco con todo lo que venga Con 10 con 15 Vale Pues venga Ataco primero con los caballos Busca el dado Busca Vale Pues bien Busca, busca 6 Vale Pues venga 3 contra 3 A 4 A 4 Vale Fuerza 3 contra 4 A 5 A 5 No lo puedo creer Salvamos a 3 Ese es Salvado Salvado Bien Correcto Pues pegue ¡Saurios! Ahí te vienen unos cuantos ¿Eh? Venga Venga Salvamos 10 de la línea frontal Y 5 de la lateral ¿No? Bueno, de la de detrás 15 Hostia, 15 ataques Madre mía 14, 15 Y no te olvides Que el gran guerrero Tiene un ataque más Son 16 Madre mía 16 ataques Con HAD3 Contra HAD3 O de 4 Ehmm 3 a 4 A 4 Sí Venga 4 es para impactar Van 3 4 5 Solo Vaya Que miseria Fuerza a 4 Resistencia De 3 4 a 3 A 3 o más Bueno 4 bajas 4 Ni tan mal Van a 2 Vale Salvas a 3 Vamos a ver ¿Está ganando? Sí A 3 Pues Qué bonito Perfecto Genial Todos salvados Pues nada Ahora atacan Ahora atacan los caballeros Tengo 6 caballeros 2 4 Vale HAD4 Contra 3 ¿No? Sí Vale Voy a 3 o más Para impactar Madre mía Todos Venga Van dobles Poderosos Voy con fuerza 5 Resistencia 4 A 3 o más Toma Perfecto Pues nada Con un menos 2 Con un menos 2 Con un menos 2 Salvaos a 5 Sí, perdón Con un menos 2 Correcto Con un menos 2 Salvaos a 5 ¿Cómo que tienen fuerza 4? Fuerza de 6 Chaval Menos 3 ¿Cuántas? ¿Cuatro bajas has dicho? 4 4 Sí 4 bajas 4 Sí, claro que quieres Tío, fuerza 6 Macho Vale, 4 bajas Vale, pues nada Vamos a correr Vale, resultados Simple, ¿no? Tienes potencia Tienes 4 bajas Tienes estandarte Potencia Estandarte Y qué más quieres Y parece que no le haya puesto el de guerra también Capaz serás de haberle puesto el estandarte de guerra Jodido Están los andantes Aquí de guerra, sí, también No te puedo creer Y yo no tengo más que una fila Y el estandarte Y una fila No, una fila que había al inicio del combate, primo Vale, vale Vale, pues nada Sí, es el modificador de fila Correcto Pues pierdes de 5 Vamos ahí A por esa bonita disfunción Vamos allá Casi, lo hemos intentado A correr A correr A correr y a morir Exacto Va, tira Vamos allá No me lo puedo creer Si me digo aquí al lado 13 centímetros Vale, voy Esto que representa Espera que voy ¡Ay! Rasca, rasca Oh, déu meu ¿Qué es això, tío? ¿Cuánto eran? 13 13, 4, 5, 6, 7 Uy, no, déu 13, 14 ¡Oh, oh, oh! Un centímetro Lo engancho por un centímetro ¡Tírate! 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 Esto no puede ser Un centímetro visual Hostia, puta Va, retiro las lagartijas ¡Ay, ay, ay! Pues nada, chavales A ver si se lo habéis podido Y este tío Era pánico Madre de la morrimosa ¿Quién el hombre? Hostia, ¿qué queda? Queda la salamandra La salamandra Aquest Ah, vale, sí, ok Vale, pues bueno Avanza con los... Vale Hostia, qué una mierda de persecución De 14 centímetros No me lo puedo decreer Oiga Venga, va Vamos a tirar aquí un pánico bonito Se pasa, se pasa Se pasa Uy, se pasa Por los pelos Porque chamán Chamán, chamán ¿Dónde estás? Chamán tiene... Lidrajo de cinco Sí, señor Fantástico Es estupendo Bueno, el pánico era en el siguiente En el turno mío Pero ya está pasado ¿Vale? Vale, pues ya está Increíble Increíble Venga, finalización del turno lagarto Solo queda el chamán Y vamos Y la salamandra Bueno, y los guerreros sabrios Con el jefe Macabola Venga, pues Inicio del turno Venetomiano Declaraciones de cargas Vamos a cargar Con los cabreros nobeles A la salamandra Haciendo un pivote Y tal Tendré que pasar Chequeo de miedo Efectivamente Con estos Atacaré por el flanco Haciendo un pivote Por lo que los lagartos Tendrán que hacer Chequeo de pánico Y con el General Intentaré cargar No iré volando Porque Cargando o volando Tiene que ser Con el ángulo Frontal Por lo que iré A 360 grados A pie ¿Vale? Estas serían Las declaraciones De cargas ¿Vale? Movimientos Movimientos Vamos a mover Tiene tantas unidades El tío Que no sabe Que hacer con ellas Que jodido Chavales Estáis jodidos Estáis muy jodidos Los arqueros Los moveremos No, no los moveremos De hecho No los moveremos No los moveremos Esto lo que queda aquí todavía Voy a hacer un giro Venga Vamos allá Los caballeros Gasto un 25% Sí Y me iré atrás Pues unos 15 centímetros ¿Vale? Dejando vía libre A mis arqueros Para disparar Al chaval Chavales Vale Y estos hombres De armas Pues daremos Un pequeño pivotín Así a ojo Y avanzaremos Un poco Ya está Este Lo avanzaremos Aquí Chavales Ahí En medio del ángulo De visión Exacto Mira Fíjate Fíjate Si está O no está En medio del ángulo De visión Para el chaval Me encanta Ahora que esté 30 Vale Pues este sería El movimiento Y tal Ahora Hacemos los chequeos Y los pivotes De duro Venga Empieza a chequear Va Chequea 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 Chequeo de miedo Vete a correr un rato Y me saca un 7 El tipo 7 Vale Genial Lo tienen de 7 O sea que Que gusto Bueno Yo voy a chequear aquí Cargaremos Puede hacer Una reacción No No reacción A la carga Que en realidad No es disparo Lo que suelta Vale Es un ataque de veneno Sin más Y aquí haríamos El pivotín Y atacar así Y chav Vale Pero no tiras El Chequeo de pánico Que superamos Con creces Perfecto Y habíamos dicho Que este también Cargaba por la retagos A ver Carga A 40 ¿20 se mueve El pegaso? Sí 40 Y llega de sobras Perfecto Sándwich Vale ¿Habrá que efectuar Otro chequeo? El El pegaso Causa miedo Sí ¿Y por carga Por la retaguardia También? ¿Pánico? Tira al mismo Y ya está Bueno Lo tenemos Superado Vale Sigue luchando Genial Vale Pues Sigue luchando Dice ¿Estás de broma? Mira esto Siguen aguantando Mira esto ¿Estás de broma o qué tío? Bukake Venga Perfecto Estupendo Y además serán los últimos seguro Seguro Pues Vamos allá Vamos a la fase de magia Tengo dos dados Y uno por el hechicero ¿Vale? Le tiraré El hechizo Del padre de las espinas ¿Era? Sí Padre de las espinas Venga Disfunciona Por lo menos Hombre Va Esa 5 Ah no Perdón 7 7 Tiene con los 3 dados Venga Vamos allá Uy 8 Pues yo para que no se diga que no voy a hacer nada Gastaré el otro pergamino de dispersión Esto es lo que hay Menos mal Por lo menos Udeamos un rato Vamos dispersados Acaba la fase de magia Viene la de disparo ahora Va Lo fusilaremos Aquí Te dejo que me fusiles Estoy a larga distancia Tienes un menos 2 Tengo un menos 2 Porque es individual ¿Vale? Pues 2 4 Y como diría Un gran amigo 8 Y 10 Ancestral ya Me sacaré de la chistera Notidad de salvación De 4 Más irreducible Por barba ¿Cuál enano? ¿Qué cabrón? ¿Cuál enano? Pues voy a Lleva 4 Menos 2 A 6 ¿Vale? Perfecto Los que impactan Resistencia de 2 Pues nada No Si señor Muy bien Menos mal Estupendo Genial Solventado Grande Para adelante Venga Vamos a por él A ver si solventamos El segundo Con la otra unidad De arqueros campesinos Tiraremos aquí Que también es Con el mismo Menos 2 Largo Voy a 6 ¿Vale? Pero Ataco con 5 Vaya Y un 4 Venga Bueno No puedo salvarla ¿Qué dices? Si tengo 2 heridas Si tengo 2 heridas Pues te queda una Bien ahí Poderoso Sobreviviendo Aquí no tengo ¿Vale? Pues ya está Fase de disparo Ya lo tendríamos Nos vamos a la escabechada ¿Por quién empiezas? Por los noveles Venga Que no somos Ah no Espérate Espérate ¿Quién ha cargado? Aquí ha cargado Ah vale Empezamos Disculpa Ahora estaba yo Disculpa Nada Si Vamos Por ello Vale pues son 3 y 2 de detrás 5 Vale En el libro solo especifica a nivel de disparos Es cuando se dirigen los ataques hacia uno o hacia otro Más allá de eso No hay nada claro Vale pues Mira Podríamos actuar como unidad Y a partir de ahí Una vez impactes Decidir Por tirada de dados ¿Dónde vas? ¿No? ¿Qué habilidades de armas tienen? La salamandra y alas Salamandra de 3 Bueno mira Femos una cosa Los pares van a la Vale A la salamandra Y los impares a los A los lagartinos Correcto ¿Vale? Pues mira 3 van a los lagartos 4 van a los lagartos Y uno va a la salamandra Perfecto Pues venga va La ancha de la salamandra De 3 Vale pues vamos a 4 Vale De la salamandra Nada Eh H2 2 Si y las a 3 Si no hay las a 3 Van con fuerza de 3 Con la lanza Van a 5 Pero como tienen el estandarte De los noveles Les da más una la fuerza A la carga Venga ya ¿En serio? ¿Tantas historias? No me lo puedo creer 2 3 Vale pues van 3 muertos 3 lagartos muertos Y ahora Responde la Pero los caballos Ah Femigual Bueno No ahora solo No hay más opción A la bicha H de 3 Contra 3 Pasa 4 De 5 De 4 perdón Vale perfecto Muy bien Pues reacción a la salamandra Totalmente inesperado Reacción a la salamandra Con 3 ataques Si no voy mal O no Con 2 ataques Venga DHA 3 A 4 Pues vaya Un 1 y un 2 Es estupendo esto Me encanta Venga Chequeo Menos 3 Chequeo Menos 3 Tres bajas La fila Y el estandarte Menos 5 Pero el culo te la llico Vale pues Vamos con ese 3 Sin No tiene la sangre fría No Sin sangre fría Vamos con ese 3 Venga Un 11 Es precioso Vale La salamandra oye Y perseguiré La salamandra oye La friolera de No se si va a necesitarlo Me voy muy lejos Son 9 15 18 18 Si si No 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 me voy No No se va 18 Voy a perseguir Vale 2 4 6 Y 8 Fail Total La salamandra hoy Vale Si Muerto Chao Hasta luego Hasta luego Lo siento Ojo Al dato Al cementerio Vale Los Bueno Cuanto mueves Tu Sondeo 22 24 24 25 30 34 34 Uy Te quedas ahí Ahí Te quedas ahí Ahí Me queda un centímetro Sabemos que no es Que no tiene consecuencia Pero Siempre es bonito Ver que alguien se va Del terreno del juego Aunque sea para volver Vale Bueno Lo tenemos Estupendo Vamos quedando menos Ahora si Que quieres hacer Tiene pinta Vamos a atacar primero Con el general Luego haremos el combate De los alabarderos Y luego Como el general Y mis caballeros Tienen la misma iniciativa Tiraremos un dado Para ver quien ataca En tercer lugar Y los últimos Serán los lagartos Porque tienen iniciativa De uno Vale Ahí estamos Inteligencia extrema Vamos con el Señor Venettoniano Que tiene Cuatro ataques Vale Y este tenía La Después de la justa Que puede repetir Las tiradas Para impactar Cuando carga Vale Es estupendo Pues venga Había de armas De seis De tres ¿No? Sí Vamos a tres o más ¿Vale? Vaya De repetir Qué suerte tiene el tío Hostia Muy bien Un ataque Perfecto Pues Nos vamos A fuerza de seis Resistencia de cuatro ¿No? Sí Dos o más Vale Un seis Con un menos tres Con un menos tres Salvamos a seis o más Pues un dos Perfecto Uno Que se me la baja Una baja Vale El pegaso Con el pegaso Que tiene El pegaso Tiene dos ataques La habilidad de armas De tres Bueno No está mal Tres contra tres Vamos a cuatro Ni tan mal Uno Y fuerza de El pegaso De cuatro A cuatro Nada Pues bien Perfecto Salvao Fantásticamente El general Ha hecho una mierda Vamos con los alabanderos ¿Qué más quieres? Tenemos cinco ¡Llorón! Cinco alabanderos Hacha Espectacular De dos Bien, bien Hombre Por lo menos Algo que va corto Vamos a cuatro ¿Vale? Ninguno Perfecto Vamos ahí Campeón Sigue Vale Que al final lo conseguiré Tiramos un de seis Para ver si ataca Los caballeros O el jefe Un seis Vaya Un cinco Perfecto Atacaría el Mi comandante El viejas tir El comandante Que va con cuatro ataques Con HAD cinco Van dirigidos todos Hacia la caballería Vale Cinco A cuatro No, perdón A tres A tres Bueno Tenemos Tres Tres ataques Vale A estas alturas Ya no lo vamos a hacer Pero resulta que este hombre Tenía aquí la bonita marca De los ancestrales No he tirado ni de repeticiones De dados Y nada Pero va a dar igual A que estas alturas Ya no Fuerza de cinco Fuerza de cinco Dos o más A dos a herir Venga Ahí estamos Los tres Fuerza de Cinco Menos dos Menos dos Voy a cuatro Todos Todos Lo salva todo Increíble Bestial Vale Pues a partir de ahí Caballos Caballeros Atacarían Los tres De delante Y los laterales Vale Tres 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 Con la resta De la lanza A cuatro R cuatro A cuatro Pues dos Con un menos uno Pues a cuatro Salvamos Y salvamos uno Este mismo Dos más Y ahora los caballos Que son los que matan Dos Con seis A tres es O a cuatro A cuatro Tres ¿No? Sí Vale Voy a cuatro A cuatro Bien Ya está Y a cinco Seguir Pues uno Y salvamos a tres Es Que lo salvamos Muy bien Vale Pues Responderemos con algo No me lo puedo creer Tengo Uno Dos Tres Para poder responder En principio No Espérate Listo Bueno Disquisiciones Solventadas Vamos a Devolver ataques Devolveremos ataques Al comandante Con dos Esos son cuatro ataques De H A Tres Contra H A Seis Bueno Determinemos ¿Cómo determinar? Algo Correcto Vale Pues determinados Los ataques Irán tres Al Pegaso Uno Al comandante Vale Vale H A De tres Para mí Pegaso También de tres De tres A cuatro Vale Y el comandante De seis Entonces esto Intienes que sea cinco ¿No? De cuatro Cuatro Pues todos a cuatro Pues muy bien Uno y uno Por cada lado Por cada lado Fuerza de cuatro Resistencia al Pegaso De cuatro también Y de tu general De cuatro Pues venga Igual A cuatro Es para todo el mundo Pues el general Pilla y el Pegaso No Vale ¿Es forza cuatro? Sí Vale Pues voy a tres Es Vale La tirada de salvación De la dama Y ahora sacará el seis Como no ¡Vamos! Una herida Menos mal Hemos generado una herida No me lo puedo creer Perfecto Vale Pues nada Sigamos Sigamos Tenemos Tres Para devolver A los alabarderos Con seis ataques Seis ataques Tres contra tres A cuatro Ah no Tres contra dos Oye Es verdad Qué bueno A dos es para impactar No me lo puedo creer Todo Todo el mundo A pega Fuerza de cuatro Tres o más A herir Tres o más a herir Y los tenemos Todos menos uno Vamos allá ¿Cuánto? Cinco Tienen armadura Ligera Por tanto Cae toda una fila ¿Vale? Perfecto Vamos allá Como tres bichos Se pueden caer Todo una fila Porque son unos fieras Y entonces Hemos dicho Que teníamos tres Para responder A la caballería ¿Vale? Con otros seis ataques Esto ya va a estar más complicado H de tres contra cuatro ¿No? Sí Pues esos serán cuatro Pues tenemos dos solo Vaya Y con fuerza cuatro Y con fuerza cuatro Resistencia cuatro No Resistencia tres A treses Vaya pues a treses Mira pues uno Que miseria Salvamos a treses ¿No? A treses Vale Listo Salvado Pues ya lo tenemos Resolución De combate Resolución Vamos a calcular Va a ser un drama esto Bueno listo La cosa era Esto ha sido un tanto Complicado Controlar Pero pierde El de tres ¿Vale? Perfecto ¿Vale? Con lo cual Tendremos un modificador De menos tres En la tirada De De liderazgo Con lo cual Se queda De un ocho Pasamos a un cinco A un cinco Que No salvamos Listo Eso va a ser El Acabose Hasta aquí hemos llegado Tiraremos cinco dados Para huir Y moriremos En el intento Porque la tirada Es pésima Cinco Seis Siete Ocho Y dos Son diez Con lo cual Señores Podemos dar por arrasada Nuestra unidad Porque va a perseguir Con todo el mundo Sin que él lo diga Ya lo digo yo Pero he de perseguir Tiene que huir De la unidad más poderosa Y la unidad más poderosa Es la de caballería Sin duda Sí, sí Es la de caballería Sin duda Vale Pues dos Hemos sacado Cuatro Seis Y ocho Y es que lo que me jode Es que va a tirar Quiere tirar el tío Quiere tirar Es decir Hola Hola En fin Se me come con patatas Ya está Queda Hay que decir que Yo quiero jugar mi último turno Con el chamán Porque mi chamán Ha sobrevivido Y tiene derecho A tirar su hechizo Lo tiene Pues vale Le vamos a dejar El último turno Por favor Por derecho ¿Por qué? Esto es un motivo Muy simple Declaraciones de cargas Declaraciones de cargas Voy a cargar con el chamán No Voy a ir directamente a la magia Porque me apetece Porque me lo merezco Y porque quiero tirarle El puñetero rayo múltiple A la hechicera esta A ver si somos capaces De generar una pajita más Y irme a casa Cuanto menos Con algo de Con algo de De orgullo De orgullo Lagartil A tirar Venga Un 7 o más Para tirarlo Y sacamos un 8 Muy bien Lo hemos conseguido Vale Y Dispersa Un 8 Vale Pues voy a tirar Con los 3 dados Que me quedan Y dispersado Y dispersado Y aquí termina La fase de magia Aquí vienen los chamán Y vienen Y está detrás de la tonda Y ahora tira La estrella de sol Y se va Aquí os quedáis Pringados Pachada Bueno El resultado final De la batalla Él consigue Es violación El resultado es violación Pero consigue 165 puntos Que es la muerte De la hechicera De nivel 2 Efectivamente Que no olvidemos Que ha sido Con su propio ataque Con el hechizo rebotado Espectacular Bueno Pues esta ha sido La batalla Bueno Es una batalla Que para el que Defiende Es perdida total Vale Porque aquí jugamos A mil puntos Contra dos mil Y Alto complicado Alto complicado Y además Con un ejército Que va A un Con todo De caballería Más aún Por eso Si hubiéramos jugado Contra otro tipo De ejército Igual El resultado Habría cambiado Pero bueno Esto es consecuencia De una revancha Yo tuve el placer Y yo tuve el placer Y privilegio De sacudirle el culo A este buen hombre Con un ejército De Altos elfos Contra Hombres lagartos Yo jugaba con los mil De altos elfos Y no tuvo nada Que hacer Y me dieron por el cacas Pero bueno Esta ha sido la Ahí estamos Queda demostrado Que según como Por poco bien que juegues Esta partida No puedes perderla Cuando ya te acantes Así que Nada Chicos Primera batalla Del canal Esperamos que os haya gustado Y si no Pues bueno Ya pondréis algún comentario Seguramente habremos hecho Cosas que Mal Pero bueno Es lo que hay Hace Desde los 17 años O 18 Que no jugábamos A Warhammer Y recién estamos volviendo A incorporarnos Al hobby Es agradable Reincorporarse de vuelta Pero que quedas Cosas en el tintero Así que Esta es nuestra versión De este juego Señores Venga Que vaya bien Chao